Música Hola amigos, llegó para la venta este vehículo, es un Hyundai Excel Estamos revisando la parte trasera para que vean ustedes el estado de conservación Los parachoques, por ahí hay que hacer algunos ajustes a la pintura Pero la parte del tubo de escape y todo lo demás se encuentra bien Hemos dejado abierta la maletera para que revisemos la parte trasera del vehículo Y acá se abre con la llave, desde la llave se abre porque no tiene para levantarlo desde adelante Vamos a revisar la parte interna, fíjense ustedes el tremendo espacio que tiene A propósito se ha dejado todas estas cosas para que vean ustedes como el vehículo tiene una maletera bien grande Para las personas que quieran llevar bastantes cosas, ahí está Acá tiene su tercera luz de freno que ayuda mucho para los desprevenidos conductores que vienen en la parte de atrás Y avisa para que no vayan a afectar el carro Si lo quieren comprar nos pueden ubicar en el 998-24-39-23 Hyundai Excel fabricado en el año 1992 Construido con motor 1500 de 4 cilindros Carrocería sedán Es un vehículo que se le equipó de fábrica con aro 13 Y los neumáticos todavía tienen vida útil Y está el auto muy bien cuidado Para sus 31 años de uso en realidad está muy bien cuidado También la tapa de la gasolina tiene la llave ahí con la que se puede abrir directamente Y si lo quieren comprar nos pueden ubicar en el WhatsApp para Perú Más 51 998-24-39-23 Hyundai Excel fabricado en el año 1992 Con motor 1500 carburado, caja mecánica En buen estado de conservación general No llega a los 145.000 kilómetros de recorrido que son originales El motor se encuentra en muy buenas condiciones Los esperamos en CarrosOK.com Compren, vendan, tasen, valoricen sus vehículos E inmuebles en la renovada tienda de CarrosOK.com.pe